Dejándonos de rollos, hoy vamos a entrar un poquito en las voces estilo Anuel Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo a Master Vibes Y creo que este es el primer vídeo con esta pedazo de cámara Bueno, estamos mejorando el equipo poquito a poco porque nos sentimos motivados O sea, nos encanta que estéis recibiendo también el contenido y os lo queremos traer con la mejor calidad posible Antes de empezar el vídeo, como digo, Anuel graba con equipos carísimos Y yo grabo con este micrófono y con plugins que son de una gama media, ¿vale? No en cuanto a calidad, sino en cuanto a precios Entonces, como digo, tampoco lo podemos pedir peras al horno Pero sí podemos asemejarnos un poquito a cómo trabaja Anuel, ¿vale? Más o menos saber por dónde tirar Si queremos asemejar nuestra voz a la suya de la manera más fiel posible Como sabéis, hace poco he sacado un álbum Y he escogido la canción de leyenda porque me pareció una canción interesante Y lo que caracteriza mucho Anuel es el brillo El brillo que tiene Anuel, que es un brillo muy pasado Que de vez en cuando puede resultar hasta molesto Pero que al final es lo que lo caracteriza Tiene una voz muy cálida, pero con un brillo muy potente Entonces, dejándonos ya de chachara, vamos a... Vamos a ver a qué resultado hemos conseguido llegar Nosotros hemos grabado simplemente el estribillo Voy a quitar todos los efectos Y aquí veis que he llenado el rack entero Pero no os asustéis, ¿vale? Que no es para tanto Ahora veréis que todo es muy simple Y que he utilizado huecos porque tenía que utilizarlos Vamos a ver cómo hemos llegado de esto A esto de aquí Bueno y vamos a ir pasito por pasito Primero tenemos un metatune en el que no me voy a meter Mi bemol menor Luego un ecualizador de FL nativo Para quitar resonancias en 800, 200 Y levantar un poquito ya los agudos para ir preparando la voz Para esos agudos tan potentes, ese chorro de agudos Que le tenemos que dar y que es primir a nuestra voz ¿Vale? Entonces nada, hemos eliminado esa zona de ahí Y vamos a pasar a un compresor, un 3A Que está haciendo lo siguiente Fluctúa entre los menos 3, los menos 5 Y hay veces que se va a los menos 6 Pero como veis es una compresión no muy agresiva ¿Vale? Simplemente para igualar nuestra grabación Y prepararla para los siguientes procesos Tenemos un virtual mix rack Donde ya le estamos dando un poquito de brillo Con un high filter en 16.000 ¿Vale? Unos más 6 dB Que ya es un buen chorro Luego le estamos dando un poquito de claridad a la voz En 5.000, casi 6.000 Hz Para sacarlo un poquito más hacia adelante Para que sonase un poquito mejor y más clara Para darle un poquito más de claridad a nuestra voz Y luego en 2.500 le estábamos dando esa presencia Que sentía que le faltaba a la voz Como veis las Qs en la frecuencia de 5.750 La Q es un poquito más abierta Y en esta la Q se queda totalmente estrecha ¿Vale? Totalmente al centro Y luego aquí con un low filter Le hemos quitado un poquito de graves ¿Vale? Exactamente 1.80 dB En 189 Hz Luego aquí hemos sumado de 5.000 Para complementar este busteo de aquí De 5.750 Le hemos busteado un poquito más de 5.000 Para sacar un poquito más la voz más clara Y le hemos quitado un poquito más de 600 Con lo que habíamos hecho aquí en 800 ¿Vale? Para eliminar resonancias Y para dejar un brillo limpio y nítido Que es muy importante en la voz de Anuel Y luego le hemos sumado un poquito de graves en 400 Para no perder tanto Porque al quitarle aquí de 800 Al quitarle aquí de 600 Y al quitarle aquí de 160 Se ha quedado muy pobre de graves nuestra voz Y con este filtro lo que estamos consiguiendo Es un busteo en los graves ¿Vale? Una claridad en los graves Y una pegada en los graves Muy interesante ¿Vale? Luego que tenemos Tenemos un diéser Para suavizar las S No tiene mucho misterio Ahí veis Como coge las S y las suaviza Vamos a hacer una cosa Vamos a quitar todos los procesos Que llevamos hasta ahora Fijaos Solo con el metatune Añadimos el eco Ya se va limpiando un poco Añadimos el compresor Y el ecualizador De nuevo Vamos poniendo poquito a poquito El diéser Y ahora vamos a añadir El plugin que vamos a ver a continuación ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un ecualizador Donde le estamos dando Un poquito de 4500 Hz Para darle un poquito más de presencia a la voz Y ya está Luego tenemos un revival Para sumarle un poquito de agudos Aquí no mucho ¿Vale? Podría haber pasado un poquito más Pero no he querido sumarle mucho Luego tenemos una compresión Con este custom opto Bastante parecida a la primera Entre menos 5 y menos 7 dB Tiene el tambor de 100 con el de 30 Ahí lo veis Luego tenemos una saturación Que yo creo que la vamos a eliminar La he eliminado Pero vamos a ponerle otro tipo de saturador Vamos a ponerle este Que es un poquito más suave Porque veía la voz demasiado saturada Bien Y por último tenemos este trimmer Para levantar un poquito la voz Y llevarla más al frente Limitándola y dándole un colorcillo muy guay Vamos a hacer la comparativa Sin este plugin Con Muy bien Luego tenemos un fresher Que todo el mundo lo conoce Por este canal Que es para darle todavía Más aire a la voz Más brillo Y sin el fresher Suena así Y con Suena así Ya empieza a coger un poquito De aire Un poquito de brillo Y no llega a molestar Del todo Es un brillo Cálido Un brillo bonito Que el fresher Se lo da muy bien Y a mi me parece increíble Como actúa el fresher En las voces Y además Es que es gratuito Y también de Slate y tal Y luego ya tenemos la chicha Tenemos el mag Pero realmente no está actuando Mucho Simplemente son 3db en 20.000 hercios Para darle un poquito de aire Con ese knob De air gain Y aparte le he restado Un poquito de 6.50 Ya por tiquismiquis Porque en realidad Si no lo hubiese restado Tampoco se hubiese notado mucho ¿Vale? Lo quitamos Lo pongo Lo quito Como veis tampoco se nota mucho Pero le da ese aire Esa ¿Vale? Que suena por ahí de fondo Que es literalmente aire Y suena muy guay Suena muy bien Es un plugin de altísima calidad Este Magic Q4 Que utilizo siempre Y luego tenemos la reverb Y el delay Para meter nuestra voz En un espacio Que de hecho Le quería bajar un poquito Al wet Aquí muy fácil El seteo No hemos tocado Absolutamente nada Solamente el side Que lo hemos puesto a tope Y el low cut Que le hemos dado Un poquito de low cut Y el wet Bueno lo hemos puesto Prácticamente imperceptible Yo creo que incluso Casi como viene de fábrica ¿No? Y luego le hemos puesto Un delay En aquí en el tiempo Lo hemos puesto en normal Y pues nada Le hemos tocado un poquito El time Se lo hemos subido un poquito Y ya está No hemos tocado Absolutamente nada Le podríamos hacer un cut A lo mejor No, no le vamos a hacer cut Se va a quedar así chicos Y este sería el resultado Junto con el beat Vamos allá Bien ahora escuchándolo un poquito Me parece que Deberíamos bajar un poquito Los graves Vamos a añadir otro ecualizador Este de aquí Y vamos a poner un filtro De campana Y en 100 Hz Vamos a bajarle un poquito A ver que tal Escuchamos la voz solo Y vamos a tocar también Los 300 Y ahora vamos a añadir El mismo Y vamos a recuperar De 250 Incluso No le recuperamos De 200 Es que tiene un grave Muy pobre La voz de Anuel Vamos a irnos a este ecualizador De aquí Y vamos a quitarle más graves Vale ahora si Hemos hecho unos pasos extras Vale que los he hecho después Que simplemente quitarle graves Le hemos quitado de 220 Bastante generoso De 300 Un poquito menos Pero también De 250 Un poquito menos Pero también Y luego del parametric EQ También Esto es porque este micro Al ser un micro Que no está tan enfocado A la grabación de estudio Aunque también se utiliza Para la grabación de voces En estudio No digo que no Es un micro que recoge Muchos más graves Entonces no lo he tenido en cuenta Y ahora que lo estoy escuchando Se me ha ido de las manos Los graves Y hemos tenido que Rectificar eso Vale Pero nada Vamos a hacer la comparativa Ahora si que si Mi voz Ahora se queda un poquito Vacía de graves Si la escuchamos en solo Hombre si fuese para una canción Mía o si fuese mi voz Obviamente le sumaría Más graves Porque se queda muy pobre De graves Pero al final Como lo que estoy buscando Es asemejarme Lo más posible A la voz de Anuel Creo que de esta forma Es como más puedo acercarme No vamos a ver Si le sumamos un poco De 260 Todas mis putas Son leyenda Su culo y su teta Son leyenda Mejor La lopeta Es mi Leyenda Tiene el tambor De 5 N 30 Vale Pues lo vamos a dejar por ahí Hacemos un repasito rápido Metatune Que no me voy a meter Ecualizador Sumándole un poquito De 260 Para sacar un poquito De los graves Y restándole un poquito De 190 Y de 800 Y ya dándole un poquito De agudos Luego tenemos un compresor Tenemos un virtual mix rack Solamente con ecualización Dando un poquito De agudos Un poquito de claridad Un poquito de presencia Y restando un poquito De graves Luego le hemos dado Un poquito más de claridad En 5000 Le hemos quitado Un poquito de resonancias En 600 Y le hemos dado Un poquito de cuerpo Y de graves En 400 Vale Luego tenemos un diéser Luego tenemos Otro virtual mix rack Donde estamos ecualizando Dándole un poquito De claridad En 4000 Estamos ecualizando También restando graves En 300 Restando graves En 220 Y restando graves En 250 Luego estamos excitando Agudos Estamos comprimiendo Y saturando Y limitando Vale Luego tenemos un fresher Un mag Para darle aire A nuestra voz Por último tenemos La reverb Y tenemos El delay Vale Para meter nuestra voz En un espacio Y todo eso suena así Vale Está bien conseguido Creo que Nos hemos acercado Todo lo que hemos podido Y de la forma Más fácil posible Para que todos Podáis hacerla Con plugins Que todos Podéis tener acceso Los únicos Así un poquito Más complicados Son el de Watt Y el Mag Pero al final Para este Tenéis la opción Gratuita Que hablé De los ecualizadores Gratis Que es el Lufty Cuts Y para este Tenéis la opción Más barata Que es obviamente El 3A De Waves Por lo demás Son plugins Totalmente asequibles Incluso plugins Nativos Como es el Parametric GQ La reverb Y el delay Y el plugin Gratis Que es el Fresh Air Así que No hay excusas Chicos Podemos llegar al sonido Que nosotros queramos Con cualquier material Obviamente Respetando la diferencia Pero se puede conseguir Así que nada Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Que hayáis aprendido A llevar vuestras voces Al nivel de Anuel Como siempre digo No queremos imitar a Anuel Queremos tener Anuel Tomar Anuel Como referencia Para llevar nuestras voces A un nivel parecido Y competente Dentro de la industria Si quieres seguir formándote En voces Si quieres saber más Sobre voces Te recuerdo Que tienes nuestro curso De voces Aquí en la descripción Y que dentro de poco La ampliación Con los plugins De Slate Digital Así que nada chicos Espero que os haya gustado Como digo un montón Este vídeo Que os suscribáis Que cuando grabo este vídeo Creo que estamos en 1760 suscriptores Vamos a ver Si llegamos a los 2000 Antes de que acabe el año Y pronto os anunciemos Una cosita super guay Que vamos a traer por el canal Para celebrar Que esto está yendo tan bien Que estamos funcionando tan bien Y para agradeceros Por todo lo que nos está ayudando En este tiempo Suscríbete Dale like Comenta Lo que quieras Comparte Para que tus amigos Aprendan a dejar sus voces Como las de Anuel Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!